La continuación de Killzone Shadow Fall, capítulo 7 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me imagino que por aquí arriba Perfecto Ahora si mi gente Me caí Me caí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! No me acordaba de esto... Capítulo un poco conflictivo... Y bando... Bantre... ¿Podré yo pasarlo este pedazo? No me acordaba de esto... ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi casi! ¡Oh! ¡Difícil! Ahora estoy como cuando yo jugaba Mario que me meneaba con T-Control... ¡Ehhh! ¡Bueno! ¡Tómale el hilo! ¡Ahí! 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 ¡Wipa! ¡No! 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 ¡Muy! Esto indica que es por aquí abajo... Como voy a hacer, tengo que... Mirad, es que hay una araña... Vamos a estar cada persona... Perfecto. Destruido la chatarra de eso. Vamos a ver acá. Vamos a ver. 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 Cárgate. No tengo armas. Vamos a ver. Voy a tener que cambiar esta por esta. No hay bala. No hay nada. Vamos a darle de fuego a la lata. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Sal de aquí. Corre. Es mejor por aquí corrió que por aquí murió. Encerré. Vamos a ver. No hay balas. No hay balas. Claro. No hay balas. Solo tienen que hacerlo. No hay balas. No hay balas. Es una vuelta totalmente difícil aquí Fuquete, te fuiste Por lambón Fuquete, te fuiste No funciona aquí Fuquete, te fuiste 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 Fuquete, te fuiste, te fuiste Fuquete, 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 te fuiste, tú, 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 tú este 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 que yo quiera y no te muevas tanto y que fue no le pude dar puso campo de fuerza el tigre pero inmortal el tigre vamos a ver con este bombazo inmortal ahí está traga creo que tengo que buscar aqui Vamos, hackea eso Ah, mira que bien Pero mira quien está aquí La presumida esta Weyimi ¿Cuánta tecnología hay? ¿Cuánta tecnología hay? ¿Cuánta tecnología hay? Esto es pura conversación ahora ¿Cuánta tecnología? ¿Qué? ¿Tú? ¿Cuándo te han visto? ¿Cuándo le cameo? ¿Cuándo le cameo? ¿Cuándo le cameo? ¿Cuándo le va a ir? ¿Quién es? Son gente de arriba Se me acabó el arma ahí Está dura la cinta Se embaló mi amiguito Fue ese Y este también Repeten a Chubucho Ah, pero tengo alma Corre, 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 corre Dos más Vamos, vamos, vamos Ayúdame Y no tengo alma Ahí sí complete Atácalo Atácalo Se fue uno De lo implicado de Odebrecht Y se fue el otro Ahora sí A ver si quedan más No Dichoso soy Y esta hora No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dios! ¡Dios! ¡Namparte! ¡Suscríbete! 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 ¡Este lo elimino ya! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Cuántos insectos vienen por ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡Yo ni sé adonde que tengo que estar ahora mismo! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Bueno. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Está difícil eso ahí! ¿Qué es? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Por fin! ¡Refa! Yo pensaba que yo nunca lo iba a pasar No, no, no. jesús que pleito hasta su vez y 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 bueno mi gente lo dejamos hasta aquí y ah retaron a esta o que chulo si me puso a pasar trabajo si me puso a pasar trabajo qué es lo que pasa veo un un remeneo oh dios y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está! ¡Uiuuu! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Mira esta arma! ¡No me gusta! ¡No me coje esta que está aquí! Eta si me gusta 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 Oh 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 Redecido. 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 ¡Vamos! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver ahora! ¡Ahí está! 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 ¡Ahí está!